La 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 Debería ir en mi próximo día libre ¡Oh! Disculpame, ha sido culpa mía No miraba por donde iba Bueno, hasta luego Uy, qué tarde, madre mía Este chico Tarjeta médica de la biblioteca Aquí está Carnet de estudiante Y nueve años Mira, igual que yo La tomo prestada. ¡Oye! ¡Buenas noches! ¿Qué duele? ¡Disfruto de las otras 45!